Hola, pequeños. Tenemos un problema. ¿Qué pasa, Mordekai? Ah, un problema con gansos. Oh, vaya. Esos gansos son de lo peor. Hacen que me enferme. Esos chicos son horribles. No son un repelente de gansos o toallas, ¿cierto? Ah, no. ¿No? Porque eso los hace enojar mucho. Sí. Un show más. Nuevo episodio. Lunes a la noche, por Cartoon Network.